¿Cuándo se hace un recurso que se llama acción de inconstitucionalidad en Brasil al Supremo Tribunal? El Supremo Tribunal afirma que se trata de una ley constitucional y la baja, no sigue teniendo eficacia. Bueno, la cuestión no es esa. Al hacer este trabajo de luchar y de presionar parlamentarios por la votación de esta ley, esta gente de las cuartas escuelas en partido, junto con los diputados, las lideranzas, DGD, evangélicos, fundamentalistas, emocionadores, hacen una gran presión sobre los planos de los profesores. Primero, han tomado las cámaras legislativas en los estados y las cámaras legislativas en las ciudades en contra que la palabra o la idea o cualquier referencia a género pudiera ser mantenida en los ciudades municipales y estatuares de educación. Esa es la primera cosa. Y sumado a eso bien esta cuestión de la oposición política o la votación del profesor. Bueno, esto lograron, lograron aquella ley, pero esto han logrado. En la mayor parte de los planes estatuares, municipales, también en el plan de la educación de Brasil, no se hace mención a género, hay mucha limitación para la educación sexual. Bueno, hay todo este problema. Además de eso, hay un poco efecto que parece que es más importante de este movimiento que es, la misma cosa que se utilizó contra Dilma, que se utilizó contra Lula, que podemos llamar de guerra política o de lawfare, están haciendo con los profesores. Entonces, basta un profesor irse a la base con una camisa roja, y se hace una representación pública al Ministerio Público, a la Justicia, porque estaría haciendo la doctrinación de alumnos. Bueno, pasó que, por ejemplo, en la escuela primaria, donde se va cerca de mi ciudad, en Londrina, que la profesora de Artes había pedido para que los estudiantes vinieran con camisas de distintos colores. O sea, los pastores, la gente de este movimiento, dijeron, bueno, se trata de una propaganda gay, que quiere que las piensas representen los colores de las ruines y, por lo tanto, se trata de la bandera LGBT y, bueno, se armó dos ruines de forma de la profesora de la justicia. Y hasta que explicara que se trataba solamente de una clase de arte, que se quería explicar los colores primarios, los colores circundarios, la venta de colores, se mistura en la soya y el marido en verde, se trataba solamente de eso, ya había sido expuesta en las redes sociales, había sofrido todo tipo de troles comentando, gente, diciendo que, disfrutando la ubicación de su casa, dando la información a sus hijos para que los pegara en la calle, todo este tipo de pensión sobre una profesora que ni siquiera tenía la intención de hacer cualquier rompimiento de la la ciudad, y mismo si trataba de querer, no quería hacer cualquier otra cosa, y se generó este tipo de medio colectivo o de una disposición tremendamente contraria a los profesores. ¿Qué esto tiene que ver con el proceso de golpe? Bueno, la mayor posibilidad de resistencia ideológica al golpe estuvo en las escuelas y en las universidades. Con este movimiento que hicieron en las redes sociales, en los legislativos, con este movimiento, generaron una situación hoy que es algo que yo llamo de una especie de encapsulamiento de los profesores. Los profesores hablan, los profesores tienen opinión, los profesores hacen marchas, hacen denuncias de la situación, pero casi nadie les escucha porque dicen, bueno, son profesores de izquierda, son adoctrinadores, no tenemos que escucharlos. Entonces, por un lado, podemos, profesores bajo presión, de estas acciones judiciales, y hasta que uno va a buscar defender, que va a buscar apoyo, utilizar en el régimen oral, o procurar defensa en la justicia, o hacer denuncias al Facebook o al Twitter para que se saquen los vídeos de las plataformas de las redes sociales. Bueno, ya se hizo la destrucción psicológica, ¿no?, de los profesores, los cuales la mayoría no está esperando, ¿no? No es una cosa así que la persona está preparada para defenderse la persona. Normalmente, cuando ve, ya está involucrada en un libro, o es que ya está, muchas veces, psicólogicamente, bastante complicada, a tener que divulgar la licencia. Y el otro efecto es que los profesores, los otros profesores de este tipo de cosas, ya empiezan a auto-censurarse. Y los profesores que están más involucrados, no comprometidos con las acciones políticas, hablan y nadie más, o casi nadie más, nadie más, ni les escucha. Entonces, ha sido una estrategia. Yo no alcanzo a imaginar que esto no ha sido intencional. Para nada me parece la cosa así que pasó naturalmente. Tiene toda la cara, y esto lo vamos a ver de ahora a hace más de algunos años, si eso es así o no, pero tiene toda la cara de una estrategia que ha sido montada puntualmente para obtener determinadas situaciones. ¿Por qué? Porque tomar desde el dinero del gobierno brasileño, básicamente las reservas dolarizadas de Argentina, que está pasando ahora, de Brasil, que son bastante mayores, creo que son cinco, seis veces mayores. Este conjunto de dinero está en los lados centrales de estos países. El petróleo, las industrias, la... Bueno, tomar todo eso no es simple como hacer un bombardeo a Irak. Entonces, ese tratando de hacer un país que es entonces la sexta economía del mundo, la población que tiene, el territorio que tiene, y la complejidad de su democracia, me parece que para darse un golpe blando como ese, necesariamente se tiene que tener un planeamiento muy bien hecho y desarrollado, y bueno, la cuestión es hacia cuándo van a tener sucesos, porque algunas cosas no están expresando un poquito de esperanza, podemos tener, porque está evitando un pago bastante depresivo, creo, sobre la situación de las de COVID-19. Bueno, esta es la de las cuestiones de educación, en el primer aspecto, ese de la escuela simpatía, porque ha impuesto algunas derrotas, y algunos recursos y retrasos para los aspectos curriculares. Por ejemplo, una cosa no reconsejable, que es la escuela de la Constitución del 95, que es el hecho de la Constitución del 95, que básicamente va a impedir cualquier avance que tiene que ver con más dinero para la educación, para la salud, o para cualquier cosa. Falta hablar un poquito de la reforma de la incidencia media y la base nacional del mundo curricular, que son otras dos políticas que empezaron con Dilma y han sido completamente deformadas por él. Empezamos por la base nacional del mundo curricular, que es una exigencia del Plan Nacional de Educación. Entonces, el Plan Nacional de Educación, básicamente discutido, democráticamente armado, junto con la sociedad, los profesores, etc. ha propuesto una generación de una base nacional curricular para un mínimo de homogeneización de los curriculos en Brasil, y, sabemos, claro, para posibilitar la evaluación del aprendizaje de una manera más o menos articulada en todo el país. Bueno, eso se podría hacer de una manera más progresista o menos progresista, con el golpe, con el proceso del golpe, pasó que la base nacional curricular ha tenido un camino mucho más al conservadurismo como a la reacción. Hablará también del caso de la historia, y ha sido una posición muy rara y muy representativa de eso que viene, que no lo hemos visto llegando antes que nos llegara. La propuesta de historia para las series finales de la educación fundamental serían los alumnos de 12 a 14, de 11 a 14 años más o menos. y después, ha venido de las series américa, que son los alumnos de 15 a 17 años. Bueno, para estos años finales de la educación fundamental, la propuesta de historia sería, bueno, hasta hoy, desde el siglo XIX hasta hoy, el tipo de historia tiene que ver con una forma canónica de, primero, el modelo patropartite a la historia mundial, y un modelo tripartite para la historia brasileña, que sería el periodo colonial, el periodo independiente, y el periodo republicano. Bueno, el periodo imperial, bueno, el periodo imperial, después del republicano. Y, bien, muy poca atención se ha dado, además de leyes que han sido creadas en 2003, 2007, por el gobierno Lula, para la historia y cultura afro-brasileña viva la historia indígena. Además de la creación de estas leyes y algunos apoyos, algunos impulsos a este tipo de discusión en el siglo, pasó que no ha funcionado. Entonces, la propuesta de la base nacional y cultural para la historia sería, básicamente, sacar el rol que ha tenido la historia antigua y medieval, someterla a los intereses de la historia moderna, y más la modernidad contemporánea. Entonces, es una completa impresión de cómo se da la enseñanza de la historia de la civilización hoy en Brasil, porque se da bastante atención a la historia de la antigüedad, tal vez la misma cosa para la historia medieval, se habla bastante de la historia moderna, y cuando llegamos a la historia contemporánea, todo, hay mucho más información, porque la historia es más acelerada, el tiempo es más corto, de manera que, prácticamente, no se da la visión de la historia contemporánea. A la historia de la antigüedad de Brasil, la misma cosa, la mismísima cosa. Entonces, el grupo brasileño es linear y ciclopérico, de manera que los libros más antiguos tienen más importancia, más tiempo, aplicación, y la historia presente, tanto de Brasil como la historia presente mundial, tienen poca importancia. La propuesta de la iglesia es esa. No podemos enseñar toda la historia. Vamos a hacer una elección para poder, antes de cualquier otra cosa, lograr tener tiempo, porque son pocas cosas, necesitan tener tiempo de enseñar bien la historia presente de Brasil y del mundo. La resistencia contra eso empezó con historiadores conservadores, y algunos historiadores que no todo el tiempo sabíamos que eran conservadores, lo descubrimos en este proceso de discusión. que empezó con los conservadores, y llegó a los historiadores, incluso los más publicistas, los de centro, hubo un compañero de esta propuesta. Y concordaban entre sí. La extrema izquierda, la extrema derecha, el centro, los únicos que estaban a favor de esta idea eran los profesores de la escuela, y los profesores involucrados en la enseñanza de historia de las universidades. Porque como conocen este grato, que es la ausencia de tiempo físico para enseñar toda la escuela. Bueno, eso fue la primera versión, la discusión empezó con la primera versión. Exactamente en el final de la discusión de la primera versión, hubo el golpe de Estado, que iba a sacar del poder, y en el momento posterior salió la segunda versión. La segunda división volvía a como estaba el Brasil antes de los parámetros comunitarios nacionales. O sea, volvía al principio de los años modernos. Bueno, después de esta situación, me parece que estaba bien para los historiadores. No sé si estaba bien, pero el hecho es que nadie más ha escrito una línea, hecho una declaración, grabado un vídeo sobre eso. El asunto completamente desapareció. Bueno, y la equipe que había hecho la propuesta no ha sido consultada para la segunda versión. Entonces, la equipe, la mayoría, se renunció a la participación. La Asociación Nacional de Historia ha propuesto dos o tres nombres para cambiar estos nombres, recusar una indicación, porque no querían participar de una discusión curricular en el gobierno europeo. y en esta situación, el Ministerio de Educación se ha sentido libre para contratar un especialista de una universidad privada que hizo la reforma, que ésta que volvía a los otros momentos. Bueno, también eso no era suficiente. Entonces, se llegó a una inicial ejecución, también este especialista ha sido sacado hasta donde sé, y se llegó a una propuesta que sería, eso dicen, no, hay que hacer la conferencia, pero dicen los que están más cerca de esta discusión, que ha sido la copia de un sumario del libro didático de los años 70, con conjetivos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, empezamos así, intentamos llegar al siglo XXI, volvimos al final del siglo XX, y al final llegamos finalmente a la mitad del siglo XX en Brasil, en términos de política curricular nacional para nacer esta historia. Cosas parecidas pasaron con intentos de evolución rápida en términos de enseñanza de matemática y de enseñanza de la lingua portugués. También se intentó, con muchas de las innovaciones educativas, de propuestas que venían siendo estudiadas y armadas por un largo tiempo en las universidades, las primeras versiones serían estos avances, las segundas no tanto, y la última versión así, no llegaron así a retroceder tanto como a la historia, pero no son, están lejos de las propuestas y de las primeras versiones. Por fin, la enseñanza media, la reforma de la enseñanza media ha sido hecha como un recurso liberalizativo que tiene precedente, que es la ley del profesor. La ley del profesor es una ley, es una herencia de la presidenta militar cuando existían los proyectos de ley. Los proyectos de ley eran, bueno, no, el gobierno siempre iba a quedar permanente, que se convertía inmediatamente en una ley, y si no fuera votada en determinado plazo quedaba permanente. Y bueno, para que fuera votada, toda la línea de proyectos de ley que estaban esperando votación tendría que ser votada. Una ley que siempre eran aprobados, no recuerdo, porque pasó el paso, y por tanto pasaban a valer como leyes. Y este, este recurso de tabla se cambió un poco, o no, se dio un poco más de poder al parlamento, pero, existe aún hoy como metas profesores. También los profesores son estas leyes que entran en función, exactamente cuando son publicadas por el presidente, y deben ser votadas por el progreso. Y, se invirtió la aposta, si el progreso no vota en tiempo, la ley pierde su efectividad. O sea, es la diferencia con la candidatura. Bueno, en situación equivocada en noviembre de 2016, el ministro de Educación de Temer presentó una propuesta de cambio, y esta propuesta ha sido aprobada en febrero de 2017. Lo que propone es, también son algunas discusiones que ya venían del gobierno de Lima, de concesión del gobierno de Lima a escuelas particulares, y sobre todo a fundaciones de grandes, fundaciones educacionales de grandes organizaciones unigradas, que iban haciendo propuestas. Pero también participaron en discusiones, las asociaciones de docentes, las asociaciones de cientistas de educación en Brasil. La cosa venía así un poco más equilibrada entre empresas privadas, y esta es la discusión pública de educación. Y, en verdad, en lo que se refiere a políticas particulares, además de este aliento a estudios de historia francas-grasileña, y estudios de historia indígena en Brasil, además de eso, las políticas del PT y del gobierno, pero para el currículo no fueron los problemas. De alguna manera, en cuanto que era, la línea general que tenía, de Fernando Ricardo Rosso, cambiaron alguna cosa. Las políticas educacionales tenían mucho más que ver con ampliar el presupuesto, ampliar el acceso, ampliar la posibilidad de que los pobres llegaran a la universidad, y menos que ver con exactamente el currículo. Me parece que es una cosa así que no se provocaron a los gobiernos, y los ministerios, y los técnicos del PT. Y así, hay una continuidad entre lo que ha sido propuesto la presidencia media, desde Fernando Henrique hasta Temer. Y bueno, Temer finalmente lo tornó una ley en efectividad, y la propuesta es que las escuelas tengan cinco itinerarios formativos. Dos son obligatorios, matemáticas y no portugueses. Esto hay que estar en todas las escuelas públicas o privadas. Hay otros tres itinerarios que no son obligatorios, que son ciencias humanas y sociales, ciencias físicas y naturales, y la formación técnica. Entonces, es posible que una escuela pública tenga formación en general de portugueses, de matemáticas y de ciencias técnicas, ni ciencias físicas y naturales ni ciencias humanas. Pero, para acceder a la universidad, los estudiantes hacen un concurso, un concurso vestibular. Y para hacer aprobar el concurso vestibular, el tiempo tiene que haber dos cinco itinerarios, ¿no? Dos cinco itinerarios. Entonces, la primera cosa. Las escuelas públicas, en una situación de recorte de presupuesto, pueden elegir no tener algunos itinerarios formativos. Eso quiere decir que, en una ciudad grande, puede ser que una escuela complemente a otra, no, una escuela complemente a otra, y crea una incomodidad de que un tipo que quiere hacer etinerías tiene que viajar hasta otro barrio para estudiar otra escuela para tener este itinerario. Pero, en la mayor parte de las ciudades de Brasil, que son cinco mil municipios, la mayor parte de Brasil, cuatro mil municipios, tienen solamente una escuela secundaria. Y esa escuela secundaria sería, por ejemplo, tener solamente el itinerario neto, las demás que, como parece la escuela pública, va a tener que llegar a la educación superior. Entonces, la política, muy indicada por la derecha de Lula y Dilma, de hacer reservas de vagas, va a hacer cosas para alumnos de la escuela pública y alumnos de la escuela pública en las universidades, que ha logrado ampliar la presencia de estudiantes pobres, estudiantes negros e incluso de negros, de economía, de medicina, aunque ha empezado a cambiar el color y la experiencia social de las personas que se presentan a estos cursos, con esta reforma prácticamente se va a terminar. Esta reforma todavía no está funcionando, porque tendría que ser aprobada, hay que ser aprobada por la Nación de Educación, la base nacional de alumnos curricular, porque eso es necesario para el público donde se desarrollan, para la formación definitiva, para la formación curricular definitiva, y generales formativos. pero en 2019 va a empezar a tener efecto, y por lo tanto estas definiciones estudiantes están compuestas, y me parece que si siguen como están, tienen este poder de elitizar aún más la educación de ese límite. Bueno, ya hablé un poco más de lo que había propuesto a hablar, un poquito más con la obra, entonces tendremos ahí un temito para charlar y establecer dudas. Les agradezco por asistir a la paciencia, y por la disposición de las preguntas. ¿Por qué? Lo primero que surgió son como algunas comparaciones de cuestiones constitucionales, como más allá de, como estamos en un contexto de golpe, en Argentina, si hay como, algunas cuestiones de libertad, en un lugar de la comunicación, y con la, como cargada, como llamamos la grieta, que son como similares, entre lo que puede, cada vez que hay una biotética, por alguna razón, de repente, se la atendida, y dicen, se trata de docentes, o 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 docentes, en Colombia, que eso es que, de todo, la cultura pública, no es legitima, la palabra, y la crítica, y hasta, digamos, como que la toma banal, ya que éstas fuerzas, no tienen ningún tipo de legitimidad, ninguna posición crítica, como un complejo es similar a esta idea de encapsulamiento de los procesos que vos planteabas eso es más una disflexión la otra pensaba en esto último que comentaba de la enseñanza media de cómo se vuelve como esto de volver a lo básico volver a lengua matemática lo que la escuela puede ofrecer como mínimo pensaba por eso en los efectos durados ambientalmente de formación de la ciudadanía la ciencia social forma parte de una orientación imposible de ser adoptada no quieren entonces decir hay mismas escuelas como quieren decir en respecto de si esas esos cintinerales que no son obligatorios teóricamente no son las escuelas pero conociendo el histórico de autoletarismo en las ciudades y en los estados eso va a quedar con las impredencias de los gobiernos estadounidenses seguramente las escuelas no van a tener mucha opción no van a elegir no van a ser elegidas igual que solo el hija en las escuelas también para mí es algo que lo preocupa porque a veces depende de quiénes sean los profesores y cuáles sean la representación que tenga un respecto de los alumnos para decir bueno si tú sabes eso o no para que estudian el currículum como otra la más pública que se desmanece yo a veces digo que hay algunos profesores que creen en el curso en un tegueto bueno para estos alumnos esto sabe para estos estos alumnos y estos otros me gustaría preguntarte por perspectiva porque te dijiste esto es una algo de como que cierra este de 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 resistencia de los me parece que que hay una situación que todavía no nos puede encontrar que es un otro aspecto importante que significa la utilización de herramientas como las redes sociales sobre todo para imponer situaciones psicológicas que sean favorables a determinados caminos políticos entonces todo este estado de cambio de analíticos como Facebook y la compañía de Trump ha dejado así el desnudo o la dimensión del uso de estas redes sociales para la reflexión para el Brexit para no sabemos más porque en Brasil también ya hubo o estaba pasando esa consultoría para las elecciones de Brasil entonces eso me parece que está vinculado con este encapsulamiento o la la puesta en práctica de los grupos sociales me parece que parte de la bolsa pasa por buscar cambios que no tienen que ver con las redes sociales las redes sociales están casi todas pero muchas cosas tienen que ver con recuperar este diálogo presencial y salir del caso de Brasil dejar de buscar apoyo en la clasera me parece que la clasera está cerrada a cualquier propuesta a cualquier idea que existe pero la gente que más la clasera también sube pero la gente que más también sube más apropizadamente sufren con estas políticas son los pobres y la verdad es que con el poder del gobierno federal se dejó muchísimo de hacer trabajo de bases con personas y este espacio ha sido ocupado por las iglesias europeístas sobre todo las más radicales las más comunitaristas las mismas que han pasado en comunitarias escuelas cercanas o las personas no dependen de consumo de drogas este tipo de cosas entonces el proceso para salir para hacer la vuelta de esta situación que hemos puesto tiene que ver mucho con comprender la comprensión de este proceso comprender en ventajas lo que pasó porque no lo que estaba se alemando y la saída favorece tiene que ver con organización que se hace en redes sociales el espacio de las redes sociales está dominado y es así es muy claro páginas canales de youtube que tienen una perspectiva de la izquierda son las que tienen caralmente refugio sobre intervinción de las provincias son presificados por políticas de diseminación que hacen esas redes para que tengan fiel organizaciones entonces no se puede dejar esto no hay que insistir en este aspecto porque no se se pueden encontrar otros caminos pero hay que cambiar la patria de ser la importancia virtual se puede confiar en los libros entonces mensajes personales tienen una influencia mucho más importante que compartir y compartir las cosas que es controlado por ejemplo si una persona tiene mil libras yo comparto y hay toda política para cuál va a ser la importancia que va a tener esta información que yo compartí va a aparecer en una medida del tiempo de una reunión con otra vez el último entonces lo va el pequeño lo va a ver lo va a saber el estado entonces tenemos que descifrar las redes sociales y utilizarlas a nuestro favor y aprender a regular los controles que tienen nosotros nosotros la otra cosa tiene que ver con retomar las calles y además de que impotan el sentido este es el problema que cargamos y hacemos exactamente lo que queremos que hagamos entonces ahí está parece que el problema en las calles con determinadas palabras con determinadas herramientas exactamente lo que se espera es un tema mejor que los políticos que tienen la de la postulada pues el barbura espera que tengamos exactamente para cumplir su guión como es la cosa sí me parece que parece tensión y volver a este trabajo con los más jóvenes y eso no va a ser nada y este trauma de tal vez este situación que está viviendo va a seguir mucho más tiempo con más situaciones con que más años puede ser más grave pero las dos partidas de la perspectiva es la possibilidad de enfrentamientos dentro del grupo que ha dado el golpe eso está pasando no sabemos si en el último momento ahora todas diferencias y no acabar con juntos pero que hay conflictos sí hay conflictos entonces esta es una otra perspectiva pero en Brasil de la misma manera en los sectores que se están en contra el golpe también hay conflictos y a ver si somos más inteligentes en el que nos maneja y poder fuerza en lo que nos aproxima esta es una perspectiva y bueno la otra cosa que sería importante decir es que desde este conjunto de cosas empezan muy fuertemente algunas ideas de sacar las ciencias humanas simplemente mantener más ciencias humanas en universidades nacionales que sean otros ciencias que son un y un mucho mayor de distribuir de proporciones entonces no es cerrar sino debilitar muchísimo y con esta propuesta de enseñanza media la posibilidad de sacar exactamente la posibilidad de la forma de ciencias humanas sociales está sin tener que una exposición de movimientos organizados de parques y bueno que sean más conservadores que existen un lugar de no muy intereses que ya están terminando entonces los profesores pero no son exclusivos para las informaciones no para combinaciones y no hay la disposición de la persona no hay convocatorios para investigación hace tres años como así poco antes de volver no no había y después mucho menos entonces por este camino pero una perspectiva sería por ejemplo y es dramático porque para eso hemos contribuido tanto que por ejemplo los profesorados de Historia Geografía Filosofía y Sociología hay una posibilitaria la discusión que está todavía empezando de que sean cursos a distancia se mantiene el profesor pero los alumnos nunca van a ir a la universidad de manera que nunca vamos a tener confianza estudiantil nunca vamos a tener una organización más amplia nunca vamos a lograr que los alumnos participen de eternales marchas porque estarán cada un en una localidad y eso con eso hemos perdón esto es un otro camino dentro de que en 2 mil hubo bastante financiación para organizarnos cursos a distancia o cursos a distancia pero ¿qué sería? Mejor cursos a distancia sobre todo para localidades en que es prácticamente imposible a universidad llegar o que es imposible para que la persona saia de localidad venga a universidad hay gente que vive en islas o en ciudades de mineral que tendría que viajar 150 kilómetros con carreteras de tierra para llegar a universidad y una vez en sus casas prácticamente imposible entonces con la educación a distancia hemos podido formar profesores de historia y biografía también de educación física matemáticas en estas situaciones nuestra intención políticamente ha sido vamos a crear la educación pública y hacer llegar a estos culturales de que no vamos y sobre todo competir con las facultades privadas porque hacemos lo mismo con mala calidad y con un pago y las públicas no hacemos así que no que pagar nada entonces tenemos todo esto tenemos los equipamentos los aparatos las redes los técnicos los películos los vídeos grabados tenemos todo el proceso entonces está a disposición para que el público llegue ahora no no tenemos más consumos financieros y no vamos demitirlos que no se mantiene y su ad uso a distancia esa es una posibilidad la otra la distribución de bueno como probablemente en este cambio de la enseñanza de vamos a tener bastante menos fácil de historia si un gobierno es dirigible a las formaciones que se mantiene aún no se más menos cosas de historia con cuenta que se trata de historia y africión y general de ciencias humanas y ciencias sociales aplicadas que ya hace una traducción bastante importante y significa que tal vez vamos a formar profesores de historia que van dar clases de ciencias humanas una descaracterización disciplinaria no solamente de historia como de otras disciplinas también entonces si no pasa eso si no pudiéramos la cantidad de los mismos disciplinadores formativos pasaría que ya tendríamos una distribución de la historia y las ciencias humanas pero hay esta perspectiva de sacar de algunas escuelas o de algunos extremos objetivos puedan no tener la ciencias a media en general necesidad más tener algunas perspectivas y eso explica también este hay que perceber que los responsables hemos estado dos o tres pasos detrás de nuestros oponentes entonces cuando estamos pensando una cosa tres pasos adelante y me parece que este proceso de difamación de destrucción de la imagen de asesinato de la reputación de los profesores de ciencias humanas tiene que ver con la preparación de acciones legislativas ¿por qué seguir gastando plata con estos tipos que son básicamente las comparaciones yo escuchaba en redes sociales las comparaciones con traficantes de drogas los traficantes de drogas veneran esta movilitud con suscitancias físicas los profesores de historia hubo ideas enfocadas que les hace mucho más entonces llega a este nivel de la recuperación ¿y con la dirigencia de la reunión de los estudiantes no hables porque vos hiciste un recorrido respecto de los cambios particulares de la ampliación de la reacción o de reacción en la ampliación de derechos educativos hablar de este acuerdo de decir que las escuelas de las escuelas compartidas están haciendo bastante conocimiento con las políticas que intercambiamos por favor pero con el derecho usted ¿qué pasa con nuestro terroal o entre los representantes docentes? Nuestros representantes docentes están podemos decir todo esto por ejemplo hablando de universidades nuestro principal derecho es el Andres que sería la asociación nacional de docentes de excelencia superior de Brasil que no es más asociación sino sindicato nacional bueno este sindicato es el segundo mayor que no ir solamente para el sindicato de India por asociaciones otras con interdis institucionales entonces tienen mucha valencia de profesores y su posicionamiento es tremendamente crítico me parece que es tremendamente crítico es tan crítico que incluso los profesores se presentan que parece que se encarga es crítico de nacional o sea mucho del discurso de oposición es tan considerado y tan poco negociador es gente que siempre dice no a todo que termina con que no tenga mucha representatividad mucha fuerza sobre el gobierno incluso parlamentarios progresistas tienen dificultades y parlamentarias entonces el problema es que una buena parte de este proyecto de NIA se ha localizado y bueno está pensado como una especie de vanguardia tan vanguardia que está muy lejos de frente de todos los otros y con tantos homólogos comunicados este es un problema la reacción al golpe no es la reacción de sindicatos ya empezaron con una oposición feroz a dar lula de Dino a las políticas de lula de Dino estos son los enemigos con de Dino de una manera siempre feroz y cuando llega a Temer incluso los profesores tienen confianza sobre este tipo de y además no se trae una postura que tenga capacidad de efectivamente hacer un diálogo o una presión o negociar esto o aquello es una postura que parece demasiado compleja y no ha sido necesario nada para aislar la población pública y los propios representados los profesores representados la propia postura ha llevado este enero específicamente a esta situación los profesores de educación básica no pasan tanto por sus documentos que son progressistas pero son más moderados su problema es que los profesores no adhieren tanto a aprender los más antiguos sí pero el problema es que hay mucha precarización también entonces como se hace concurso no hay profesores que son definitivos hay pocos profesores que son definitivos y los profesores que son preparados no les interesa gastar una parte de su su lo que ya es de que yo nunca repito al sindicato entonces son que están más debilitados por un otro motivo por otro cuestión ahora recién plantea que los sindicatos que se diga más radicalizados tienen problemas el sindicato que el diario va más también tiene problemas entonces el problema va más profundo no es porque sea radicalizado o porque diario obe sino porque no hay una central obe que resista porque en principio hubo un abandono como hacía muy bien en la calle por parte del CPT y no es inocente el PT negocia con ciertos hitos de la burguesía el empresario para llegar al gobierno de hecho llega con un vice residente que es un empresario evangélico que es lo que gusta que es es lo que es es que es es lo que es 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 que Gracias.